Bienvenidos queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Se ha publicado recientemente por parte de la Organización de los Estados Americanos un informe que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de más de 18.000 asesinatos, 15.500 detenciones arbitrarias y como mínimo 650 casos documentados de tortura desde el año 2014 hasta la actualidad. Cuando pensamos que nuestro país Colombia ha recibido cerca de 1.700.000, un poco más de ese número, de hermanos nuestros venezolanos, indudablemente todos entendemos que algo muy grave ha estado sucediendo hace mucho tiempo en esta república vecina y hermana de Colombia. Lo interesante del informe presentado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, es la solidez de la documentación y también el llamado que su secretario general, llamado Luis Almagro, le realiza a la Corte Penal Internacional. Resulta francamente incomprensible que cuando estas cifras se están presentando, cuando estos datos significan vidas humanas destruidas, aniquiladas, familias que han sufrido de una manera indescriptible, empobrecimiento masivo del país, la comunidad internacional parece completamente incapaz de tomar una genuina respuesta. Por supuesto, hay factores de alta política internacional que tienen que ver con esta situación. Sabemos de la presencia de asesoría, de dinero, de inversión económica, de ayuda militar, por parte de varios países. Concretamente, pues hay noticias bien conocidas, no estoy diciendo ninguna novedad, noticias que involucran la presencia de Rusia, de China y de Irán. En el caso de este último país, a través de la provisión de hidrocarburos necesarios para el funcionamiento del país. Sabemos que Venezuela es uno de los más grandes exportadores de petróleo crudo, pero para su funcionamiento no se necesita petróleo crudo únicamente, sino otro tipo de hidrocarburos, de modo que se da la paradoja de que Venezuela necesita grandes cantidades de hidrocarburos procesados y en eso ha ayudado Irán. Pero volvamos al tema principal. Una de las principales conclusiones del informe de la OEA, bajo el liderazgo de Luis Almagro, es que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo su trabajo. ¿Quién estaría al frente de una investigación de esa clase? Bueno, pues tenemos a una fiscal, la fiscal de la Corte Penal, se llama Fatou Benzouda, Benzouda, seguramente se pronuncia Benzuda, y ella inició una investigación sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018. Es decir, vamos para tres años de esa investigación sin que se haya publicado absolutamente nada y por consiguiente sin ninguna intervención de la Corte Penal. Como católicos, ¿qué nos debe hacer pensar esto? Pues esto nos muestra que los grandes organismos internacionales resultan espantosamente ineficientes frente a estas terribles injusticias. Por el contrario, hay que ver lo eficientes que son para difundir otro tipo de presiones, por ejemplo, la presión abortista. O sea, deduzcamos de aquí, además de seguir con nuestro dolor por la situación de Venezuela, deduzcamos de aquí lo que implica eso que a veces se plantea como una especie de sueño, como una especie de deseo, esa especie de gran gobierno mundial. Pues ya ves a dónde nos lleva, a dónde nos llevaría un gran gobierno mundial cuando ves que se desmorona, se desangra Venezuela y a los embriones de gobierno mundial parece que muy poco les interesa. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.